Hola que tal fanáticos, les tenemos increíbles noticias y esto va dirigido principalmente para todos los que somos fanáticos de Barbie pues en el sistema de Cinemex ya parece que si van a vender coleccionables y sería una palomera personalmente me gustaría que fuera o el coche de Barbie aunque lo veo bastante complicado o la cajita que vimos en la CinemaCon pero pues aún no sabemos así que tenemos que esperar con quien nos van a sorprender nuestros amigos de Saverin porque claro tienen coleccionables de bastantísima calidad y del vaso pues tampoco tenemos un diseño pero el diseño que sea obviamente nos va a encantar y estamos casi casi seguros que estará en tu colección, obvio, ya es un vasito normal o alguna 3D que tanto nos encanta la verdad yo estoy súper expectante, en cuanto tengamos ya más información se las compartiremos así que no se preocupen y pues bueno chicos esto sería todo por el vídeo de hoy, déjanos aquí abajo en los comentarios qué coleccionable te gustaría a ti para esta tan esperada película de Barbie no te olvides seguirnos en nuestras redes sociales porque tenemos mucho más contenido si te gusta nuestro contenido no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita adiós y y y y y y